Desde inicios de 2016, el Hospital Berta Calderón de Managua brinda los servicios de cuidados paliativos a mujeres con cáncer o con alguna patología ginecológica. Un equipo multidisciplinario compuesto por médicos oncólogos, psicólogos, licenciados en nutrición y trabajo social, organizado en un comité hospitalario, son los encargados de esta atención con calidez. El cuidado paliativo es como un servicio de apoyo para los demás servicios. Por ejemplo, en el caso de oncología del paciente con cáncer, lo que se intenta es dar un abordaje integral, no solo tratar el cáncer, sino que dar apoyo psicológico, espiritual, emocional, nutricional, muy necesario para que las mujeres puedan superar esta enfermedad. Entonces, dentro del comité, nosotros tenemos todos los jefes de servicio, el jefe de servicio de oncología, el jefe de servicio de alto riesgo obstétrico, el jefe de servicio de cuidado intensivo y el jefe de servicio de neonato para que todos ellos puedan integrarse en las actividades que hace cuidados paliativos y puedan estar empapados y haya un intercambio de la necesidad de cada servicio que nosotros podamos ir a suplir, apoyarlos en eso. Y están también lo que es la licenciada Castro de psicología, está la licenciada Murillo como nutricionista y la licenciada Herrera de trabajo social. En la parte de los pacientes con cáncer, le damos atención nutricional, le hacemos entrevista al paciente, miramos cómo está el paciente, también tomamos en cuenta el tipo de tratamiento para así darle una dieta adecuada. La importancia es darle un mejor tipo de vida al paciente, también brindarle amor, porque recordemos que el tratamiento no va a ir solo, el tratamiento va con la nutrición acompañado, porque si a este paciente no le damos una buena alimentación, entonces el paciente se puede descompensar o ponerse más delicadito, pero si estamos a la par con el tratamiento, con el médico, la nutrición, entonces el paciente tiene un promedio de vida más largo. En el cuidado a los pacientes con cáncer, la atención psicológica es fundamental desde el momento en el que se diagnostica esta enfermedad. Esta atención no es solo para el paciente con cáncer, sino para los miembros más cercanos a esta, pues en muchas ocasiones la familia se impacta por el diagnóstico de esta enfermedad. En el campo de la psicología, muchas de nuestras pacientes van a presentar en algún momento depresión, muchas de ellas también van a estar en las etapas de adaptación a este proceso y es por eso que se trata lo que es la depresión, se trata lo que es la melancolía, la tristeza, se trata la ansiedad, todo esto, dificultades que ellas van a tener, se trata. La atención psicológica es al paciente y al familiar. También se realizan terapias en el caso de las pacientes que están, que son de los lugares de nuestro departamento, como Matagalpa, Chinandega, Huaco, Larrahan, todas esas pacientes están también alojadas en el albergue de nuestro hospital y también reciben atención, se les da terapia ocupacional. El hospital Berta Calderón también cuenta con un grupo de apoyo integrado por pacientes que fueron curados del cáncer y que hoy en día brindan consejos a pacientes con nuevos diagnósticos. De igual manera, este hospital cuenta con un albergue en el que a los pacientes que pasan hasta un año en tratamientos se les brinda una terapia ocupacional. Ahí tienen de todo, tienen refrigeradora, tienen cocina, se les da su comida, se les da su merienda, todo, pero pasan todo el día. Después de la media hora de tratamiento ya pasan todo el día sin hacer nada, ¿verdad? Y a veces uno cuando está desocupado solo piensa cosas que no ayudan. Entonces lo que se hace es una terapia ocupacional, se ponen hacer ejercicio psicológico, hacen test, también se ponen a pintar. Nosotros les conseguimos nosotros como hospital el material y vienen gente voluntaria o hay pacientes dentro de ellas mismas que saben hacer manualidades y entonces conseguimos el material y les enseñan a las otras con el objetivo que estén siempre ocupadas en alguna actividad y no estén solo centradas en el cáncer y que su vida gira alrededor del cáncer. Que ellas puedan continuar con su vida y que tengan otras actividades en que ocuparse. El equipo de trabajo social de este hospital se encarga de acompañar al paciente en todo el proceso que está viviendo. Nosotros les agilizamos exámenes de tomografía, mamografía, ultrasonido, estudios de extensión que le he llamado colonoscopía, endoscopía, que son todos los estudios que los oncólogos les envían en el momento del diagnóstico para conocer el estadio de la enfermedad y hasta qué punto se puede incidir. Porque cuidados paliativos no solamente se le brinda al paciente en etapa terminal, que es parte fundamental, sino que también al paciente que está viviendo el proceso. Además es para pacientes crónicos, no solamente pacientes oncológicos. Entonces el acompañamiento se da en todo el proceso. Desde que el paciente es diagnosticado, tiene que ir a la mano del acompañamiento, no solamente emocional y médico, por supuesto que lo recibe en el hospital, sino también el acompañamiento espiritual. En el transcurso de recuperación de esta enfermedad, o en la etapa terminal de la misma, los pacientes con cáncer necesitan de una atención cálida. El Comité Hospitalario de Alberta Calderón la está brindando con calidad, cumpliendo con orientaciones del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega.